33 personas padecen esclerosis lateral amiotrófica en el departamento de Castellón. Estos pacientes tienen un gestor de casos que ayuda al equipo multidisciplinar, a pacientes, cuidadores y familiares, a tratar y mejorar la calidad asistencial en esta enfermedad. Sobre su labor habló el gestor de casos de la ciudad en la quinta jornada multidisciplinar de ELA, celebrada en el Hospital General de Castellón. Nos tienen de referente dentro de los centros de salud, por ejemplo, para abordar y mejorar la calidad asistencial dentro de los pacientes, sobre todo crónicos complejos. Visibilizar la labor enfermera, así como abrir una vía de comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes y familiares que asistieron como público, era el objetivo de esta charla. Desde el inicio nos conoce, fomentamos el trabajo en equipo dentro del centro de salud, con su enfermero de referencia y su médico de cabecera, y así cualquier cambio de salud, cualquier ingreso hospitalario, cualquier cita múltiple que hacen cada tres meses dentro del Hospital General. Todo el equipo estamos informados sobre cualquier cambio de medicación, cualquier signos y síntomas. La jornada contó con la colaboración de Oximesa Castellón, que cuenta con un equipo de ocho enfermeras que realiza un taller sobre sus terapias y el correcto uso de sus productos. Un taller práctico para que los familiares y los pacientes de ELA vean cómo funcionan los ventiladores, que son la mayoría de terapias que utilizan en casa, ¿de acuerdo? Y también movilizador de secreciones y tubuladuras y mascarillas. La idea es que entiendan cómo funciona y que luego en el domicilio sepan utilizarlo bien. La importancia de estos talleres es imprescindible para entender el funcionamiento y el por qué se usan los diferentes dispositivos. Son patologías neuromusculares que no pueden levantar bien el diafragma, entonces estos equipos nos ayudan y aparte también ayudan a que tengan una tos efectiva, que puedan eliminar mocos, saliva y otras secreciones. Entonces evitamos atragantamientos y mejoramos la calidad de vida del paciente. Es muy importante que se sientan que estamos cercanos a ellos y que somos un apoyo, una ayuda. El tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica es multidisciplinar, en el que la enfermería funciona como núcleo entre el equipo sanitario y paciente y su entorno, detectando necesidades, transmitiendo la información y, sobre todo, contribuyendo en la mejora de la situación de estos pacientes.